¿Cómo no? Ya uno Ya céntrate bien nada más, céntrate bien Ya ahora uno con las manos abiertas Así como que los estás abrazando los dos Ahora uno sonriendo Pero uno sonriendo ¿Por qué volteas tanto hacia allá afuera, cabrón? Si no vienen los de la camioneta Pues ya, güey Ay, ahorita se me quita Ya, güey, una sonriendo ¿Cómo se asusta? Piensa que vienen los de la camioneta por el direccano Sonriendo bien ¿Cómo? Sonríe bien Una enojado Una enojado Una enojado Una de enojado, güey Cara de enojado Cara de enojado, güey No, de enojado, no de pendejo Una de enojado Acá de enojado, güey Cuando te enojas ¿Cómo harías la cara cuando te enojas? Pues enojado, güey Pues sí, pues haces cara de enojado, güey A ver De enojado, güey No de pendejo Mi cara de enojado, güey A ver ya Una de enojado Así es como despreocupado, güey Entonces Acá de, con las cejas acá de, de, de amalo, güey Ahora una de triste Ahora una de triste, güey Como cuando no te completan pa' tonaya Ajá, como cuando no te completan pa' tonaya No, pero sí Me alcanzé seis pesos Para un tonaya Pero no me lo voy a comprar Porque ahorita ya no estoy tomando Ah, güey Eso es todo, madre